El libro de la Eclesiastes Alegrate joven durante tu juventud, disfruta de corazón tus años jóvenes, sigue el camino que te indique el corazón y lo que deleita a tus ojos, pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento, pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. Acuérdate de tu creador en tus años jóvenes, antes de que vengan los días amargos, y se te echen encima los años en que dirás, no hallo gusto en nada. Antes de que se nuble la luz del sol, la luna y las estrellas, y retornen las nubes tras la lluvia, cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes, cuando las que muelen sean pocas y dejen de trabajar, y las que miran por las ventanas se queden ciegas, cuando las puertas de la calle se cierren y se apague el ruido del molino, cuando enmudezca el canto de las aves y cesen todas las canciones, cuando den miedo las alturas y los peligros del camino, cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta, y no degusto la alcaparra, porque el hombre se va a su eterna morada y circulan por la calle los dolientes. Antes de que se rompa el cordón de plata, antes de que se quiebre la lámpara de oro, antes de que se haga añicos el cántaro junto a la fuente, antes de que se caiga la polea dentro del pozo, antes de que el polvo vuelva a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo ha dado. Todas las cosas, absolutamente todas, dice Coelet, son vana ilusión. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombro a polvo, diciendo, retornad hijos de Adán, mil años en tu presencia son un ayer que pasó. Una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde las ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enseñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos, Escúchenme, y recuerden lo que digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos. Por eso no pudieron entender, y tenían miedo de preguntarle.